Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Concretamente en Banana Eats Un juego que muchos de vosotros me habéis estado recomendando en los comentarios ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque vamos a conseguir cosas bastante churas Que sé que os van a gustar Ah, y por cierto, quiero recordaros una cosa Algunos de vosotros también en los comentarios me decís Oye, ¿a qué juego estás jugando? O ¿cuál es este juego del que estás dando códigos, codes o lo que sea? Normalmente, el título del juego siempre lo encontraréis en el título del vídeo Así de sencillo Así que no hay pérdida, chavales Buscarlo ahí Oye, espera, espera, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Quién me ha atacado? ¡Oh, es el plátano! ¡La banana me está persiguiendo! ¡Pua, tío! No sé qué me da más miedo Si Piggy, si Bacon o esta banana Este plátano que te persigue ahí con esa cara Bueno, pues ya que digo eso Déjamelo en los comentarios a ver qué de estos personajes te da más miedo a ti No tengo escapatoria No puedo escaparme de aquí Bueno, chavales Pues lo que se iba diciendo Espera, espera No, que se me queda solo una vida No, 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 no Que quiero contar lo de los codes Espérate ¡No! Creo que me acaba de comer un plátano Se me acaba de comer una banana, chavales Bueno, pues lo que os decía Para aquellos que sois nuevos en el canal Deciros que esta sección es una de mis favoritas ¿Y cómo se llama? Sí, seguro que muchos ya lo sabéis ¡Vitrocodes! Ya sabéis que siempre que subo los códigos aquí en el vídeo Esos códigos están activos Pero puede ser que con el tiempo estos acaben expirando o caduquen Pero para eso os dejo mi web Os la dejo aquí abajo en la descripción Y en el comentario fijado Donde tenéis el enlace directo de todos los códigos que están funcionando Así que esto es muy importante, chavales A veces me decís ¿Los códigos no funcionan? Bueno, en el momento en que yo subo el vídeo Siempre están funcionando Así que si dejan de funcionar Lo estaré actualizando en la web En el vídeo de hoy vamos a ver códigos para Banana Eats Unos códigos muy molores Así que, chavales, espero que os sean muy útiles Y ahora sí ¡Vamos a por los códigos! Ok, cracks Voy a canjear todos los códigos que tengo Así que es posible que algunos ya los hayas canjeado Pero también puede ser que tengas algunos nuevos Así que aprovecha y rápido Ves a canjearlos ahora mismo Antes de que expiren Es lo que siempre os digo ¡Suscríbete! 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 Pues ya hemos canjeado los tres códigos Y con esto tenemos tres skins Creo que una es para cuando nos toque ser el plátano Nos toque ser la banana A ver, ahí están Mira, este es el que viene por defecto Ah, mira, aquí a la derecha Este es el que hemos conseguido con el código La verdad es que se ve más aterrador con eso Bueno, si os fijáis aquí ¡Oh, el del payaso! La verdad es que hay skins bastante guapos Y a ver esto, mira, fijaros Estos son los plátanos, las bananas Que llevamos en la espalda Y este, el que parece una lata Es el que hemos conseguido con un código Así que ya lo ves, chavales La verdad es que no he jugado mucho a este juego Y me parece que puede ser bastante divertido Y voy a estar probando aquí A ver si puedo desbloquear más skins Y más cosas que estén guapas Vale, pues que os parece si echamos unas partidas Y vemos a ver que tal se ve da esto ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Pero, pero no corras hacia mí! ¡No, no me sigas que no ves que vendrá por mí! ¿Por qué te agachas? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, me ha dado! ¡Me ha pillado! Vale, vale, por lo que veo, chavales Cuando te pillan la banana Puedes correr un poco más Pero tampoco... A ver, es que esta mochila que llevo También te avisa todo el rato De cuando está cerca la banana Y me pone muy nervioso No sé si esto me ayuda más O me pone más nervioso A ver, voy a tirar por aquí Lo bueno de los armarios estos Es que te puedes esconder Pero si te pilla la banana ¡Nada! No puedes hacer nada contra eso Así que venga Mira, vamos a tirar por ahí Vale, vale, vale Esto ya tiene puzles Tiene puzles al igual que en otros juegos de este tipo Que lo resuelves para poder escapar ¿Vale? ¿Pero por dónde se escapa? Quiero salir de aquí, chavales Vale, vamos a ver por aquí Vale Fijaros que tengo la mochila El ojo de la mochila Se ve así totalmente blanco Eso significa que la banana está bastante lejos Y aquí donde estoy ahora puedo estar tranquilo Vale, otro puzle Por suerte en esta partida Hay bastante gente que domina Que ya ha jugado a este juego Y tiene bastante experiencia Porque si tuviese que escapar Yo de aquí solo ya te digo Que no sé si podría conseguirlo Vale, ok, perfecto Vamos completando los puzles Y supongo que cuando estén los tres completados Podremos girar esa rueda Y entonces se abrirá la salida Pero la pregunta es ¿Dónde está la salida? Porque es que aún no he visto dónde está Y seguro que es un lugar Donde nos va a dejar En la banana una trampa Porque así no podremos escapar Y nos podrá comer Aunque la ventaja, chavales Que tenemos aquí A ver, ¿qué haces tú aquí? Ah, vale, nada Pues la ventaja Que lo que decía La ventaja que tenemos aquí Es que tenemos tres corazones Tres vidas Nos puede pillar tres veces Es una ventaja en cambio Que no tenemos en otros juegos Como por ejemplo Puede ser Bacon o Piggy Que si te pilla Piggy ¡Ya estás muerto! En cambio aquí Te puede pillar la banana tres veces Venga, venga Que ya queda poco tiempo Vale, perfecto Hemos resuelto un puzle más Cuatro de cinco Ya lo veis aquí arriba Bien, ahora solo nos queda Encontrar la salida Ah, mira, mira Estos chavales van para aquí Vale, aquí está la salida Por aquí podemos escapar Pues solo nos queda un puzle Si resolvemos ese Ya podremos Oh, ya podemos Sí, nos deja escapar ya Pues venga, venga Vámonos chavales Vámonos Sí, conseguido Pues oye Estoy echando otra partida Porque no me ha quedado muy claro Esto de los puzles Yo pensaba que resolviendo El total Que eran cinco Ya podríamos conseguir escapar Pero solo resolviendo cuatro antes Lo hemos podido hacer Vale, vale Quedamos aquí cuatro personas Por escapar Y nos quedan dos puzles Espera, espera Que está ahí Ya viene Que viene la banana Es que la verdad es que sí ¡Wow! Cuidado! La verdad Es que parece una tontería ¿No? Tú piensas en una banana Y dices No me da miedo Pero cuando estás ahí corriendo Es que es terrorífico Chavales Mira, ahí está la tampa En vez de dejar cepos Como es el caso de Piggy Nos deja bananas Que si las pisas Te dejan medio Cuidado que viene por aquí Cuidado Se me ha zampado Se me ha zampado otra vez La banana Bueno chavales Creo que queda bastante claro Que tengo que hacerme Bastante más pro En este juego Porque aún soy bastante noob Y bueno Los códigos que os he traído Para aquí Para BananaEach Espero que sean muy útiles Y que os gusten Lo que puedes conseguir con ellos Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like Atronador De esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!